Saludos, mi nombre es Paola Rivera Martínez, presidenta de la Asociación de Justicia Criminal. Mi nombre es Dolian Cruz Cordero y también soy miembro de la Asociación de Justicia Criminal. ¿Qué es el acoso cibernético? El acoso cibernético es privar, publicar o compartir contenido negativo, perjudicial, falso o cruel sobre terceras personas en contra de su voluntad. Esto siendo un comportamiento criminal o ilegal. ¿Qué hacer si eres víctima de un ataque cibernético? Lo primero que debes hacer es capturar la imagen de la pantalla si está visible la infracción. Segundo, reportar el incidente a la policía. Como último, notificar a la Unidad Investigativa de Criminos Cibernéticos de Puerto Rico. Es importante reportar el incidente inmediatamente. Preservar la evidencia y no alterarla. Y si su equipo electrónico está comprometido con un hacker o un virus, apáguela y no lo utilice hasta que culmine la investigación. Y recordemos que juntos detenemos el acoso cibernético. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!